¿Qué pasó, María? ¿Cómo está? ¿Cómo está, le digo? ¿Cómo está? Bien, aquí ando. ¿No te crees que te veo bien? No. Siéntese, pues. ¿Qué ando haciendo? La mando los chantes. ¿Andan cenando? ¿Andan cenando? ¿Lijoles graneados? ¿Mande? Camarones, le digo. Camarones, ¿no? Camarones, como microcamarones. Te le gustan los camarones. ¿Puros? A mí me gustan las chantes. ¿Y el niño? Yo así, pero me da así. ¿Cómo ha estado, María? Pues así nomás, para allá y para acá. ¿Para allá y para acá? Nomás, no quedas quedando con mi hijo, porque no veo bien, pues sobran, porque no veo bien para allá. A veces que me paran la puerta, le digo, pásenme. Cuando ya pasan, ya se llegan aquí, ya se tiene lejos. Pero no creas que he estado muy bien. Y así ando, ahí me pongo, me pongo a amasar un kilo de tortillas. Y el niño me lo hace, en la placa. Y me la cuece, él aquí. Él me ayuda mucho aquí conmigo. No quisiera, yo sola. Oiga, demandan 500 pesos, María. Laura Méndez, desde Caléxico, California. Laura se llama. Ah, Laura, muchas gracias, Laura, que me des ayuda, que me diste, yo que te dé más. O sea, es bueno. Y, ¿nos va a comer? A comer, mijole. No me ha comido. Ya. Le digo, no lo he guisado, voy a comer graneado, así yo. Muy bueno, así, graneado. Sí, ¿no? Es bueno, yo está en común, ¿sí? ¿Y cómo te ha ido aquí? Bien, gracias a Dios. Y le digo, doña Beba, ¿cómo está? Ahí está. ¿No ha venido? No ha venido para acá, dice, el hijo de ella estuvo aquí. Ah, Gonzalo. Dice que está mala del oído, que sabe qué, me dijo. Ay, pobre, mi corazón no ha recalado. Lo he hecho menos cuando nos viene. Es que no le dejamos andar en el sol. Ah, le dije. No hace daño. Yo también le digo, no andes en el sol, no te va a hacer daño. Que vea, le dijo, pues sí, le digo, a ver que a la una viene llegando. No, le dijo, mucho sol, le dije, para que venga. Qué bonito, dijo. Y ahora no ha venido para acá. El muchacho dijo que estaba bien, que le estaba curando el oído. Sí, su sobrina. Sí, su sobrina. Qué bueno. Esté bien. ¿No ha ido al almocillo? ¿Ah? ¿No ha ido al almocillo? ¿Cuándo me toca? El 8. El 8 de octubre me toca. ¿Estás de octubre? Sí, este de octubre. Es que aquí voy con Juan. Juan me estaba dando medicina. Y ya ha estado medio bien aquí. Pues el pecho ha estado bien. Con la pastilla que me da Juan. Vean que bien me cayeron. Qué bueno. Y él viene, sí, entre cada tiempo. Viene, me conoce. Y ya dice, pues, está bien, marido. ¿Y doña Coyo no ha vuelto? No, no ha vuelto. Desde que la traje yo. Que la trajiste tú. Ni la ha vuelto a ver tampoco. Él lo vuelve a traer. ¿No la puede traer? Hasta que se desenfade. ¿Ah? Hasta que se desenfade la doña Coyo. Sí, traerla para acá. Ya que yo no puedo ir. Y luego él tiene el carro mal. Pues no, no tiene bien el carro. Está descompuesto. Ni quiera que venga para practicar un rato. Sí, sí. Sí. La Lucila la trajo el churi el otro día. También tuvo un rato conmigo aquí. Esa es la que la trae para acá para que venga a practicar conmigo. Para no pagarme, le digo tanto, ni quiera. Yo no puedo salir, pues. ¿Para dónde puedo salir? No puedo salir aparte. Aquí no, me llevo. Ventada. Esa es la plena. Dice, vas a tu firma. ¿Por qué no anda? Pues ni modo, no puedo andar. Si, a un hijo caíme, le digo. Sí. Como no veo, pues y me caigo. Mejor aquí, ¿no? Sí. Dice, él no andes andando. Y para afuera no me vas viendo. Aquí me llevo ventada nomás. ¿Qué bueno? El poro. ¿Qué bonito el gatito? ¿Ah? ¿Qué bonito el gato? Ah, es gata. ¿Gatita? Es el cazador. Ahí está atrás. Es la gente. Lo sigue mucho a él porque le da conmigo. Ah. Ahí anda atrás de él a la fecha. ¿Está bueno para doña María? Ándale. Muchas gracias. Y la señora que me mandó eso. Muchas gracias. Que Dios le dé el mar. Muy bien. Ándale. Hasta luego, pues. Adiós. Ándale. Pues que te vea muy bien. Gracias. ¿Cómo está? Ahí está. Voy a verla yo. Pasado mañana voy para allá. Ya no se alivie. Muy bien. Que se alivie pronto, pobrecita. Tampoco está. Sí. Bueno, a favor de Dios. Sí. Que se alivie. Sí. Gracias, María. Hasta luego. Muchas gracias, pues. Ándale a ustedes. De nada. Muchas gracias a tú y a la señora también. Muchas gracias por los dos. Muy bien. Ándale a todos. Vamos a estar pendientes. Gracias. Gracias.